Y ya abren las compuertas y están en carrera la parte de afuera, trató de irse Blue Brenda adentro, le presenta a Pelé y la domina ahora por medio cuerpo, eager for action. En el poste de los 800 vuelve a la carga afuera Blue Brenda y se empareja con eager for action. Pasa así el poste de los 700 a unos 3 cuerpos, para el tercero Fabulosly Rip a un cuerpo en el cuarto, en Tolera Lady última, a unos 6 cuerpos se ha quedado Victoria Drive. Dominando ahora limpiamente Blue Brenda en los 400 metros finales se despega con 3 cuerpos, para el segundo eager for action a un cuerpo en el tercero Fabulosly Rip. Aquí en los 225 finales fácil, Blue Brenda se despide en la delantera con 6 cuerpos, eager for action, se mantiene en el segundo, va a ganar cómodamente Blue Brenda por unos 6 cuerpos.